Secretos taoístas del amor, cultivando la energía sexual masculina, por Mantak Chia y Michael Gwynn. El maestro Mantak Chia revela por primera vez al mundo entero los antiguos secretos sexuales de los sabios taoístas. Dichos secretos permiten al hombre conservar y transformar la energía sexual, haciendo que ésta circule una órbita microcósmica, vigorizando y rejuveneciendo las funciones vitales del organismo. Ocultos durante siglos, estos principios y técnicas esotéricas hacen que el lector pueda acceder a los procesos de unión de la energía sexual y a los estados trascendentales de conciencia. Este libro, revolucionario y definitivo, enseña 1. Prácticas taoístas superiores para la transmutación alquímica del cuerpo, la mente y el espíritu. 2. El secreto para alcanzar y conservar plenamente la potencia sexual. 3. El valle taoísta del orgasmo, camino hacia la felicidad suprema. 4. Cómo conservar y almacenar el esperma en el cuerpo. 5. El equilibrio de la energía y su intercambio entre el hombre y mujer, dentro del cuerpo y con la pareja. 6. Cómo esta práctica puede conseguir mayores logros en la vida profesional y en los deportes. 6. El desarrollo dual taoísta y la búsqueda del amor sexual. 7. Por Michael Wynne ¡Qué lástima! La cima de un monte, no mayor de una pulgada cuadrada, ha sido durante siglos fuente de gran inspiración y desdicha. Poeta anónimo chino, sobre la obsesión del hombre con el sexo de la mujer. Se han escrito miles de libros con la intención de ayudar al hombre y a la mujer a resolver los problemas causados por la infinita búsqueda de la satisfacción sexual. ¿Sería posible escribir algo nuevo? Los secretos taoístas del amor no es solo otro flórido tratado filosófico sobre el éxtasis del amor oriental. Es más bien un manual pragmático que destila las enseñanzas secretas sobre el sexo de cuatro maestros taoístas diferentes buscadas por Mantak Chia durante 15 años de viajes y estudios por el Lejano Oriente. Según sus propias palabras Leí una tonelada de libros que me hablaban de lo magnífico que era el amor sexual esotérico, pero ninguno de ellos me explicaba cómo hacerlo. Por eso decidí escribirlo yo mismo. La mayoría de los libros sobre el sexo taoísta no logra comunicar la manera de transformar la energía espérmica una vez retenida. ¿En qué parte del cuerpo debe almacenarse la energía sexual? El mejor modo de intercambiarla con la mujer y dar un rápido tratamiento a la retención del semen. Chia sintetizó las antiguas prácticas taoístas en métodos sencillos pero eficaces que pueden ser fácilmente aprendidos por los occidentales. Este primer volumen va dirigido principalmente a los hombres sencillamente porque la mayoría de los hombres es más débil sexualmente que la mujer y pierde más energía a través del sexo que la mujer. El siguiente volumen describirá las prácticas sexuales propias del esoterismo taoísta para la mujer incluyendo la retención voluntaria del flujo menstrual. El desequilibrio sexual que existe entre hombres y mujeres es evidente. Una mujer puede recibir sexualmente a un hombre durante tanto tiempo como ella lo desee y por eso dicen los taoístas que su esencia yin es casi inagotable. La duración del acto sexual en el hombre está limitada por la cantidad de energía que posee para mantener la erección. Su esencia yin se extingue con más facilidad. La mujer es sexualmente más fuerte que el hombre porque ha de serlo desde el punto de vista biológico. Sus órganos reproductores deben soportar el esfuerzo de tener hijos y alimentarlos. Esta desigualdad biológica primaria tiene profundos efectos en el hombre originando una reacción en cadena que puede calar hondo el pensamiento y el sentimiento masculino en todos los aspectos desde el matrimonio, el trabajo, los papeles culturales que escogemos y los modelos espirituales que elegimos para nuestro desarrollo interior. En el fondo, la mayoría de los hombres siente tanto terror como fascinación por la infinita capacidad sexual de la mujer. El efecto general que esto produce en el hombre es el de hacerle sentirse sexualmente inseguro, lo que le obliga a tratar de compensarlo con algún otro tipo de fortaleza. La inseguridad sexual puede ser la razón principal por la que el hombre ha buscado la superioridad física, política, financiera, intelectual y religiosa sobre la mujer. Corregir este desequilibrio sexual podría tener significativos efectos colaterales al establecerse una sociedad más armoniosa, si bien el fin primordial de la enseñanza taoísta sobre el desarrollo de la energía sexual fue lograr la salud personal y la culminación espiritual. La búsqueda de satisfacción por medio del amor sexual ha adquirido carácter religioso. Entre aquellos que son lo bastante liberales o científicos como para creer en cualquier versión tradicional de Dios. La fuerza que se esconde tras la creencia en el amor romántico, en un compromiso definitivo con una persona, es la fuerza de la experiencia sexual. Ofrece algo tangible que compartir, un sacramento personal y vivo. Tal vez la decadencia de la religión en occidente haya comenzado cuando la experiencia sexual se hizo más poderosa que la experiencia espiritual ofrecida por la religión mediante la fraternidad y la oración. El actual renacimiento de la religión en occidente puede deberse, irónicamente, en parte a un agotamiento sexual siguiendo los pasos de la revolución del sexo. El sexo se convirtió en una droga, el opio del descontento. La liberación sexual total no suplió la estabilidad que necesitaba la gente en grado sumo. Hoy en día, la gente vuelve la mirada al matrimonio o a la religión buscando su sentido de lo absoluto. Los taoístas no ofrecen ni religión ni matrimonio como solución para alcanzar la estabilidad, a menos que sea el matrimonio de las energías sutiles que ellos identifican como yin y yang. Sencillamente animan a cada persona a cultivar la fuerza vital inherente o chi que se haya en su interior. En este sentido, los antiguos chinos desarrollaron métodos muy refinados para aumentar la vitalidad sexual en el hombre soltero y casado. Existen dos formas de emplear estos métodos que cultivan la energía y, por consiguiente, este libro interesará a dos clases diferentes de estudiantes. El primer tipo de estudiante busca la felicidad terrenal en forma de satisfacción física, emocional y mental. En él está incluido cualquier profano interesado en fortalecer sus propias relaciones amorosas, en aliviar la frustración sexual, en acabar con el aburrimiento, en curar la impotencia, los sueños húmedos, la eyaculación precoz y, en sentido general, aumentar su longevidad y buena salud. Si es disciplinado y realiza las prácticas que se enseñan en este libro, obtendrá todos estos beneficios. El otro tipo considera que sigue un camino espiritual y desea integrar, de alguna manera, sus deseos sexuales a sus prácticas de meditación o creencias espirituales. Los estudiantes ya encaminados a estudiar los secretos taoístas de cultivar la energía sexual con el maestro Chía son procedentes de una gama sorprendentemente amplia de disciplinas espirituales, incluyendo toda clase de yoga, kundalini, jata, kriya, tántrico, sida y artistas marciales, así como meditación trascendental zen, budista, sufí, hindú y partidiarios cristianos. Lo fascinante es que a muchos americanos, a pesar de estar satisfechos con sus creencias espirituales básicas, sienten la necesidad de combinar su sexualidad con el desarrollo espiritual. La práctica taoísta que cultiva el Chi se centra en la integración de las energías divinas o sutiles en el cuerpo humano, con el propósito de alcanzar un equilibrio dinámico de las energías opuestas denominadas yin y yang. El Tao es la suma indescriptible y la fuente absoluta de estas energías que se manifiestan en forma siempre cambiante. Dado que los taoístas son prácticos, propusieron que el hombre podría comenzar con la energía más a su alcance, es decir, la atracción sexual entre el hombre y la mujer, y emplearla como trampolín para llegar a mundos más sutiles. El yoga esotérico taoísta no es ni una religión ni un camino de salvación. Tiene una idea mucho más amplia y enseña que la iluminación y la inmortalidad física son solo etapas de un proceso para llegar a la plenitud como ser humano. Es práctico y accesible. La materia prima necesaria para esta evolución puede encontrarse fácilmente en la vida del ser humano corriente. La enseñanza taoísta de la inmortalidad física no implica que el hombre no vaya a morir. Significa que antes de morir tendrá la oportunidad de cultivar un cuerpo espiritual sólido o sustancial, también conocido como el cuerpo inmortal, el cuerpo solar, el cuerpo de cristal y entre otros. En Occidente, lo más aproximado a un taoísta inmortal probablemente sea un ángel, es decir, de las escuelas que enseñan a ser un hombre santo disolviendo el ego individual en el éxtasis de la unidad cósmica. Los taoístas insisten en que cada adepto conserve su naturaleza individual dentro de un cuerpo físico o espiritual para que pueda vigilar el crecimiento de su alma hasta la unión final con Wu-Chi, la nada que emerge de la unidad del Tao. La permanencia en el propio cuerpo impide que el adepto se entregue totalmente a cualquier gurú, ser divino o autoridad religiosa. Nadie más que uno mismo puede realizar su propia labor espiritual. Chía considera que su tarea es sólo la de un profesor que ayuda a poseen. Él transmite Chi o Shakti a sus alumnos con el único propósito de que sepan mejor que han de cultivar y rechaza toda relación emocional dependiente. Se describe a sí mismo como el guía de una caravana. Yo puedo proporcionar a cada estudiante un mapa de carreteras, un equipo de herramientas y darle instrucciones para reparar su vehículo. Comenzamos el viaje juntos y nos ayudamos y nos amamos unos a otros todo lo posible durante el camino. Pero al final, todos han de servirse de sus propios medios. Unos quedarán averiados, se perderán o elegirán una ruta diferente. Otros hallarán una ruta mejor que la trazada por mí. Como profesor, no puedo ofrecerles otra cosa que no sea el mapa, las herramientas e instrucciones concretas para finalizar el viaje sanos y salvos. La máxima taoísta es que pocos hombres consiguen alguna vez descubrir el secreto de utilizar completamente la fuerza sexual que duerme profundamente en el interior de sus cuerpos. Es algo revolucionario para el hombre medio pensar que pueda disfrutarse de un placer radiante y profundo por el sexo, que penetre de un modo constante hasta el centro de su ser, una experiencia muy superior al orgasmo genital ordinario. El orgasmo total en cuerpo y alma que cultivan los taoístas se considera normalmente el don excepcional de las mujeres apasionadas y sensibles. Ha llegado a convertirse incluso en el mayor mito de la cultura occidental. Los taoístas enseñaron que el hombre puede participar igualmente en el amor a través de un exquisito equilibrio de las energías sexuales, tan tangibles como cualquier sensación física de los órganos genitales. ¿Cómo es posible que un hombre transforme de manera tan radical su vida sexual y con ella su vida entera? Paradójicamente, este orgasmo supremo solo puede descubrirse cuando se deje de dar importancia al orgasmo normal o genital que tanto preocupa a los sexólogos americanos. Las tres primeras etapas básicas del cultivo dual taoísta de la energía sexual para la pareja son 1. Que el hombre aprenda a mantener la erección del pene tanto tiempo como desee y sin eyacular. 2. Que el hombre y la mujer redirijan la energía sexual por los canales corporales específicos hacia regiones superiores del corazón, cerebro y glándulas. 3. Que el hombre intercambie su energía sobrecargada con la energía complementaria de la mujer. Para el hombre, la clave consiste en abrir sus sensaciones y canales de energía sutil a la esencia de la mujer y absorberla durante el acto sexual. Si usted no tiene pareja, los taoístas ofrecen una variante de esta, práctica que se conoce como cultivo en solitario. 4. Esta enseña al hombre soltero el modo de utilizar su energía sexual con creatividad en la vida diaria o solo a disfrutar de la vida gozando de buena salud, sin verse afectado por la plaga de la frustración sexual. 5. El fin perseguido por los maestros taoístas no era crear un nuevo mito del orgasmo propio de superhombres que todo el mundo luchara por conseguir y entablar con ello una competición. 6. Más bien, el fin pretendido era enseñar al hombre y a la mujer 7. Formas prácticas de emplear la energía natural para gozar mucho más del mayor regalo de la vida 7. La libertad de amar Pero, ¿qué tiene que ver el cultivo de la energía sexual con el amor? Ya sea esa clase de amor personal romántico o el amor compasivo propio de la religión. 8. Los taoístas enseñan que es competencia del hombre y de la mujer buscar la armonía entre los poderes del cielo y de la tierra que habitan dentro de ellos, y la armonía de otras esferas de la vida vendrá por sí sola. 9. En el plano esotérico, todos los actos de amor en el ser humano son la transformación espontánea de nuestra esencia seminal. 10. Nuestra esencia seminal, la semilla de nuestra propia alma, se almacena físicamente en el cuerpo como energía espérmica u ovárica. 11. Cuando amamos a alguien, no solo le ayudamos, sino que también transformamos una parte de nuestra propia esencia en un plano superior de energía. Por eso los taoístas consideran la sexualidad como fuente primaria de la fuerza que esconde el amor en el plano humano. 12. Todo aquel que siga la senda del corazón, amar de manera espontánea y continua a toda persona que encuentre, verá que su camino se hace más firme mediante la sabiduría taoísta que enseña a utilizar la energía sexual con este fin. 13. Al mismo tiempo, lo que permite que tenga lugar la experiencia del amor personal es la amplia y desconocida armonía cósmica del Tao, siempre presente. 14. Así, el término taoísta, armonía, es probablemente el equivalente más próximo al concepto occidental de amor o compasión en los planos personal y universal. 15. El taoísta no pretende realizar los inaccesibles deseos del ego humano, sino calmar el ego y sosegar la mente para que las energías sutiles del cuerpo puedan ser observadas primero y cultivadas después hasta un nivel superior de conciencia. 16. Entonces, la mente podrá ver el verdadero papel que desempeña en el inmenso orden de cosas y funcionar con armonía para mantener las fuerzas en equilibrio. 17. Las relaciones amorosas personales pueden ser una valiosa etapa de este proceso, un microcosmos de los extensos campos de energía sutil del universo. 17. Los sexólogos occidentales, sin duda, rechazarán estos métodos por carecer de base científica, estadística o verificable, y los acusarán de emplear términos tan vagos como «energía». 18. Puede que sean desdeñados por las religiones occidentales que estén en contra del placer sexual, así como por las escuelas ascéticas orientales que sostengan la creencia en que la iluminación espiritual solo puede lograrse mediante austeridades que incluyan la abstinencia sexual. 18. La verdad es que los primeros taoístas eran científicos que basaron sus prácticas en observaciones precisas de la biología y psicología humanas. 19. No eran hedonistas ni acetas, pero buscaron el camino del medio para crear la mayor armonía espiritual posible entre el hombre y la mujer, de acuerdo con las leyes naturales del universo. 20. La poesía verdaderamente filosófica de los taoístas, desde el I Ching, el Tao Te Ching, del Lao Tse, hasta el secreto de la flor dorada, atestiguan la sublime eminencia de su visión. 21. El hecho de que estas prácticas hayan sobrevivido por transmisión oral secreta durante varios miles de años es el testimonio más sólido de que funcionan. 22. Las entrevistas que he realizado a docenas de parejas actuales de Occidente que utilizan estas prácticas sexuales taoístas confirman que aún sirven para el variado grupo que normalmente forma la población urbana, hombres jóvenes y viejos, de raza blanca, negra y amarilla, casados y solteros. 23. Estudiantes de yoga, de artes marciales y de meditación han descubierto que la técnica de la retención seminal en particular es fácil de aprender. 24. Había ya mucha gente que conocía la importancia que tiene la energía sexual en su camino espiritual, pero desconocían la forma de expresarla directamente cuando hacían el amor. 25. Los métodos taoístas pueden parecer similares a las técnicas sexuales tántricas que se están haciendo populares en Occidente. 26. El principio del equilibrio masculino y femenino y el empleo del cuerpo como crisol para la transformación son básicamente iguales. 26. Tal como sugieren Nick Douglas y Penn Islinger en su autoritaria obra Secretos del Sexo, 1980, el tantra hindú puede tener su origen en los antiguos taoístas chinos y devuelto a China cientos de años después con el efecto revitalizador de las prácticas sexuales taoístas. 27. Para el hombre occidental de hoy, la diferencia práctica principal consiste en que el taoísmo esotérico nunca aceptó el velo que ocultaban los rituales secretos y la invocación de las deidades religiosas que hacen parecer el tantra extraño e inadecuado cuando es trasladado a esta cultura. 28. El sexo se utilizaba más abiertamente en China a modo de medicina curativa y de camino que llevaba al equilibrio espiritual sin las mismas connotaciones religiosas. 29. Recomiendo encarecidamente la obra titulada Secretos del Sexo como complemento a esta, pues contiene recientes traducciones de los tratados taoístas clásicos y docenas de soberbias ilustraciones de las posturas taoístas para hacer el amor que nos ofrecen en este libro. 30. Es preciso insistir en que el maestro Chia no enseña sus métodos taoístas de transformación de la energía sexual separados de la práctica meditativa. 31. Tai Chi Chuan, la camisa de hierro, Chi Kun y otras artes taoístas. El equilibrio sexual es una base importantísima para crear una vida sana física y emocional. 32. Pero el objetivo taoísta es la reunión definitiva de las energías primales que dirigen todos nuestros deseos, emociones y pensamientos, y cultivarlas para que regresen a su estado original de espíritu puro. 33. Los maestros taoístas de la antigua China no eran necios. Ellos sabían que el amor entre hombre y mujer es un misterio que no puede enseñarse. 34. Quizá el sexo solo sea un criado al servicio del amor superior, pero nuestras limitaciones sexuales a veces nos desafían, con la sensación de que nuestras relaciones de pareja o de nuestra vida en general son incompletas. 35. Las técnicas que se enseñan en este libro no son sustitutos mecánicos del amor. 35. Los secretos taoístas del amor han de aprenderse hasta ser dominados y luego abandonarlos cuando se experimente la transformación de la energía sexual como una fuerza creativa natural del hombre, 36. Tan sencilla como caminar, hablar o pensar. Después, el placer sexual puede alcanzar el éxtasis más allá del orgasmo, y el amor, la ternura, más allá de lo creíble. 36. Michael Gwynn. Junio 1984. 37. Funcionará en Occidente el Kung Fu Sexual Chino. Por Gunter Weil, doctor en filosofía. 37. La fascinación de América por el sexo en la década de los 80 solo es comparable a su masiva confusión de actitudes hacia él. 38. Necesitamos el placer del sexo, pero no podemos encontrar la manera de tratar el dolor emocional y la complejidad que con frecuencia le acompañan. 39. Todos nos hemos sentido, en alguna ocasión, culpables, enfrentados o alienados por nuestros conflictos y compromisos sexuales. 40. ¿De dónde obtiene el sexo ese poder tan inmenso que influye en nuestras vidas? 41. Sin duda, opera un imperativo biológico. La necesidad de reproducción y continuación de la especie, menos claro pero igualmente poderoso, es el modo en que nuestros sentimientos sexuales quedan atrapados en la compleja tela de araña de nuestra cultura. 42. Finalmente, los hábitos sexuales de toda la cultura se convierten en un potente conjunto de influencias inconsistentes. 43. La mayoría de nosotros ha estado soportando el enorme peso de las costumbres sexuales de nuestra era durante tanto tiempo que hemos olvidado lo pesada que es su carga. 44. Los legados culturales de la ética judio-cristiana fueron el eje alrededor del cual giraban los experimentos sexuales de los 60. 45. Los estilos de vida neuróticos y prohibidos por esta ética en generaciones anteriores fueron una de las causas principales de la revolución sexual de los 60. 45. La gente, alienada por la hipocresía sexual y los evidentes efectos destructivos de la represión sexual, comenzó la búsqueda de nuevas y más sinceras formas de expresar sus deseos. 46. Durante los últimos 20 años hemos visto cómo la revolución sexual ha dado un giro completo. 47. Lo que antes fue ilícito y prohibido se ha convertido en algo corriente y banal. 47. Unos buscaban una solución al actual dilema retornando a la vieja moralidad. 48. Otros buscaban refugio en el celibato. 49. Y otros aún seguimos buscando. 49. Las trascendentales consecuencias de la revolución sexual de los 60, incluidos los distintos movimientos de liberación que la han acompañado, 50. Están siendo reexaminados ahora a raíz del extendido conflicto e infelicidad existente entre hombres y mujeres. 50. La reciente búsqueda de una nueva frontera para la sexualidad de los 80, tendencia que está comenzando a aparecer en los medios de comunicación de masas, 50. Es básicamente una reacción ante los desgraciados resultados de las nuevas experiencias de moralidad en las dos últimas décadas. 51. Creíamos saber lo que queríamos, pero cuando lo conseguimos nos dimos cuenta de que echábamos de menos otra cosa. 52. Individual y culturalmente, estamos volviendo a examinar el significado de nuestra sexualidad 53. Y los más hondos propósitos a los que obedecen nuestras relaciones amorosas. 53. Ahora están surgiendo muchas ideas nuevas de la nueva era, 54. Movimiento de conciencia que simboliza esta necesidad. 54. Considera, por ejemplo, el concepto de alta monogamia que enlace el reto y el entusiasmo de las relaciones conscientes a través del tiempo 55. Que trascienden el egotismo romántico. 55. La muy publicada recreación del interés popular por el tantra sexual, indio y tibetano es otro ejemplo. 56. Otros están volviendo a analizar los méritos del celibato. 57. El paradigma sexual está cambiando nuevamente. 58. Parte del cambio de polaridad que experimenta el teatro moralizante americano. 59. Mientras continúa esta representación, estamos más confundidos por la mayoría moral que busca revivir 59. Las viejas represiones y modelos neuróticos que nos sirvieron de remedio en primer lugar. 60. Muchos de nosotros luchamos por comprender el significado del conflicto entre la antigua y la nueva moralidad sexual. 61. Podemos salvar los escollos de la moralidad sexual represiva y la liberada, 61. Que ahora nos parecen a todos tan familiares. 61. ¿Qué podrá servirnos de guía para encontrar nuestras propias respuestas auténticamente individuales? 62. Desgraciadamente, nuestra concepción de la sexualidad humana está siendo continuamente remodelada por las corrientes y modas dictadas por la ciencia y la cultura popular. 62. Estas tendencias, desde el Dr. Spock hasta el miedo al herpes, nos influyen tanto como lo hacen los verdaderos procesos bioquímicos de nuestros cuerpos y mentes. 63. A veces conocemos más de quién y qué somos, por lo que leemos o vemos en la televisión que de la experiencia vivida en profundidad por nosotros mismos. 64. Es obvio que carecemos de una visión clara e imparcial de nuestro propio condicionante social. 65. Nuestro autoconocimiento deriva, normalmente, de conocidos expertos, de libros, películas, televisión y revistas, más que de una comprensión paciente de nuestros más hondos sentimientos internos e intuiciones. 65. El poder de estas influencias culturales puede entenderse observando cuidadosamente las teorías científicas y psicológicas cíclicas y con frecuencia contradictorias sobre la sexualidad encontradas en los medios de comunicación. 66. Podemos concluir fácilmente que las directrices consistentes, válidas y prácticas para la salud física, psicológica y espiritual del hombre y de la mujer son contadísimas. 67. Esta conclusión se aplica a la mayoría de nuestros problemas sociales e interpersonales, pero es cierto sobre todo en el terreno sexual. 68. El hecho es que, en realidad, no sabemos mucho por medio de nuestras fuentes científicas o medios de difusión sobre la función del sexo, más allá de los argumentos obvios de la reproducción y el principio del placer, que han influido a todos nuestros pensadores, desde Freud hasta el más reciente de los sociobiólogos. 69. Desafortunadamente, nuestras vidas se ven poderosamente afectadas por esta pérdida de autoconocimiento sexual. 70. Como sociedad, hemos elegido ignorar lo que las grandes tradiciones espirituales una vez entendieron sobre la energía sexual y su papel en la transformación personal y la evolución espiritual. Este conocimiento, que una vez tuvimos, ha sido fragmentado o deformado por las religiones judio-cristianas institucionalizadas y rehecho para servir a los dioses menores del control social, político y personal. 71. Nuestra tradición religiosa institucional de Occidente esencialmente ha reprimido y desfigurado el instinto sexual y con ello ha creado una variedad de patologías personales y sociales. 72. Al hacerlo así, también ha eliminado con eficacia la sexualidad de sus fundamentos espirituales. 73. A este respecto, el psicoanálisis occidental percibió el papel que desempeña la sexualidad reprimida en la neurosis individual. 74. Cualquier limitación que el concepto psicoanalítico pueda tener como representación plena del potencial humano puede ser atribuido en gran medida a las penetraciones de Freud, Wilhelm Wright, Carl Jung. Ellos comprendieron bastante bien el enorme poder de la energía sexual liberada y su relación con un universo mayor de significado espiritual. Jung se opuso acertadamente a la importancia que dio Freud a la enfermedad como modelo de salud. así como a la estrechez de su comprensión del alcance y propósito del inconsciente. Este, en cambio, destacó la fusión creativa y trascendental de la energía sexual dentro de un individuo en armonía y en proceso de evolución. Pero todos estos psicólogos y sus legados han perdido de vista el punto principal de un modo u otro. Es cierto que el instinto sexual puede liberar y esclavizar. Pero para ser verdaderamente liberador, el instinto sexual debe canalizarse en otra dirección. Solamente en conjunción con el impulso de transformación espiritual puede el sexo ser realmente liberador. Freud fue completamente incapaz de ver este aspecto a causa de su falta de conocimiento de las grandes tradiciones espirituales. Wilhelm Wright, cuyos trabajos han influido tanto las terapias centradas en el cuerpo, movimiento del potencial humano, fue lo bastante atrevido como para llevar las penetraciones de Freud a su conclusión lógica. Wright reconoció con claridad que el resultado definitivo de la represión era la enfermedad del individuo y el fascismo político. Pero en este entusiasmo por enfatizar los efectos destructivos de la represión sexual, también ignoró las funciones de transformación que posee la energía sexual espiritualmente. Carl Jung tuvo precisamente el problema inverso. Este destacó claramente una perspectiva espiritual y trascendental del instinto sexual, pero omitió el papel central del cuerpo físico en este desarrollo. Esta omisión hizo casi imposible aplicar los modelos elaborados intelectuales de Jung a los problemas sexuales diarios. Así pues, buscamos en vano, dentro de la psicología occidental, las disciplinas y principios prácticos que necesitamos para reconciliar los conflictos que se nos presentan en el ámbito sexual. Se trata de un dilema simple y ordinario. Pero, cuando deseamos armonizar nuestras relaciones sexuales y amorosas con nuestras metas espirituales, la situación parece especialmente patética. Una y otra vez, la función sexual demuestra ser una influencia perturbadora, que genera conflicto y división en nuestras vidas. No debemos sorprendernos, por tanto, de que el celibato se haya convertido en una sugerente alternativa para muchas personas que desean seguir un camino espiritual mientras continúan siendo hombres y mujeres terrenales. Estos hechos se hacen aún más obvios cuando observamos el comportamiento de los gurús, suamis y demás profesores en los círculos espirituales de la nueva era. Es triste y divertido a la vez. Los numerosos casos de profesores, aparentemente célibes y espirituales, nacidos y educados en el contexto puritano de las culturas orientales tradicionales, que de repente se liberan en la nueva moralidad americana. Con frecuencia oímos hablar de ese gurú o maestro que cae en la tentación de mantener relaciones sexuales con sus discípulos. Los escándalos son algo casi común en el ashram y en el dojo. No debemos ser cínicos ante esto y reconocer que el instinto sexual está abocado a encontrar su expresión por caminos bastante prosaicos y predecibles, sin importar lo que el dogma espiritual oficial pueda perdonar o prohibir. Esto ha sido un hecho real, de un modo u otro, a lo largo de la historia de las iglesias judio-cristianas institucionalizadas, al igual que en el panorama espiritual de la nueva era, que abraza gran parte de los estilos de vida budistas e hindúes. En lo referente al sexo, la religión institucional vieja o nueva, tiene poco que ofrecernos. Volviendo a los ejemplos de los profesores de tantra sexual, el vacío entre el conocimiento teórico y práctico se hace bastante obvio. Nuestras estanterías llenas de libros espirituales de la nueva era y las revistas periódicas se prestan cada vez más al interés y a la fascinación que producen las prácticas sexuales esotéricas. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de la sexualidad esotérica? ¿Y dónde puede encontrarse el verdadero conocimiento e instrucción práctica en estas publicaciones? ¿Cómo es posible que alguien aplique realmente estos rituales de un modo adaptable a las relaciones y a la vida diaria? ¿Y cuánto comprendemos en realidad de las genuinas enseñanzas esotéricas cuando se les aparta del más amplio contexto religioso y ritualista de las tradiciones hindúes y budistas? Para responder a estas preguntas, necesitamos entender con precisión la sexualidad esotérica como el estudio y el control de la energía sexual que hay dentro de nosotros, que tiene poca o ninguna relación con los rituales de las culturas externas. Además de esto, necesitamos métodos prácticos que puedan ser comprendidos por la mentalidad occidental y aplicados a la vida contemporánea. Una forma de descubrir estos métodos consiste en identificar los aspectos fundamentales y defensores de la vida propios de la sexualidad, hallados en las tradiciones culturales y espirituales de la humanidad, y determinar cuál de ellos puede sernos útil hoy en día. Debemos separar con cuidado lo que necesitamos para guiarnos en la esfera sexual, sin quedar atrapados en formas de vida y pensamientos anticuados. La tradición taoísta, núcleo de la cultura china, ofrece una perspectiva interesante y práctica sobre este tema. Los antiguos maestros chinos observaron que la función sexual se halla estrechamente relacionada con la salud física y mental y que también es la base para cultivar las facultades espirituales superiores. Defienden que conservar eficazmente la energía de la fuerza vital y transformarla gradualmente en una especie de sustancia espiritual material es derecho y responsabilidad de la raza humana. Cuando se practicaba en el seno de la tradición monástica, de la religión taoísta, la conservación y el cultivo de la energía sexual se basaba, en su mayor parte, en el celibato. Pero ayuda por su sabiduría, la tradición taoísta también elaboró un método práctico, la senda del kung fu sexual, a veces denominado kung fu seminal y ovárico. Esta práctica indicaba cómo un monje casado o cualquier hombre o mujer podía cultivar el tao, la vía, durante el tiempo que habitase este mundo. A causa de su orientación eminentemente práctica en lo referente a la salud y a los aspectos de la vida, la tradición taoísta guió las relaciones sexuales de una manera directa y realista. El kung fu sexual taoísta fue y sigue siendo hoy día un método para aumentar la longevidad y la salud, armonizando la relación existente entre los sexos y un medio de transformación espiritual, dejando a un lado algunas deformaciones históricas en las que la naturaleza igualitaria de dicha práctica fue subvertida por emperadores y aristócratas con la intención de explotar a la mujer para beneficio del hombre. La premisa básica del método kung fu sexual es el desarrollo espiritual y lograr la armonía de las energías del hombre y de la mujer. Dentro de nuestras tradiciones occidentales, estamos acostumbrados a considerar la sexología dentro de los límites que nos marcan nuestros condicionamientos religiosos, científicos y culturales, y nos resulta difícil entender el significado esencial que representa la metáfora del kung fu sexual. Tenemos una vaga idea de que guarda cierta relación con las artes marciales, pero aparte de esto, el concepto de kung fu sexual parece cómico, sino completamente ridículo. En realidad, el significado literal de kung fu es método, práctica o disciplina. El concepto de kung fu sexual implica un método específico o disciplina práctica para disfrutar del sexo sin llegar a la eyaculación. Al mismo tiempo, la tradición taoísta reconoce que existe cierta forma de conflicto entre ambos sexos, una forma que se representa universalmente mediante la lícita oposición y la dinámica interacción de las fuerzas llamadas yin y yang. Esta lícita oposición representa su propio papel en el campo de batalla de las relaciones sexuales y se expresa como un conflicto amistoso entre los adversarios sexuales. Un conflicto, por cierto, en el que el hombre es más débil que su fuerte enemigo y donde el kung fu controlador de la eyaculación es una forma de remediar ese desequilibrio de fuerza sexual. También en el mundo occidental tenemos ese concepto de batalla entre los sexos. Pero cometemos con facilidad un gran error al suponer que esta expresión conota el mismo significado que la metáfora taoísta en algo que no sea la idea de conflicto en el más superficial de los sentidos. Nuestro concepto occidental de batalla entre los sexos transmite el morbo y la frustración de los dramas sexuales extremadamente serios que dominan la mayor parte de nuestro pensamiento actual sobre estas relaciones y tiene muy poco que ver con los aspectos desenfadados y transformadores del sexo. Según los entiende la tradición taoísta, sólo cuando llevamos nuestro pensamiento al plan de la energía sexual nos es posible empezar a ver cómo puede entenderse adecuadamente la función sexual y ponerla con corrección al servicio de la armonía sexual y de la salud. De acuerdo con la visión taoísta, constitucionalmente el hombre es inferior a la mujer con respecto a su capacidad sexual. Sus energías se agotan con facilidad y con el paso de los años su capacidad energética se ve seriamente disminuida. Este factor es la causa principal del conflicto entre hombres y mujeres y también el problema básico subyacente que tanto precisa de terapia y asesoramiento sexual en la actualidad. Desde nuestra perspectiva contemporánea la idea de un Kung Fu sexual parece absurda y tal vez incluso un poco revolucionaria. Pero con la creciente interacción de la cultura oriental y occidental, la medicina y la influencia resultante de la sexología occidental, los principios y métodos del Kung Fu seminal y ovárico podrían llegar a aceptarse de una forma gradual. Considerando el hecho de que la investigación sexológica en Occidente es algo inmadura, podríamos anticipar la clase de confusión que un o un adolescente sufre al explorar su sexualidad. Por el contrario, la tradición taoísta tiene más de 8000 años de antigüedad y ha alcanzado su madurez total tanto en la teoría como en el método. En realidad, ambas tradiciones se están ocupando del control de ese mismo y poderoso impulso. Si el Kung Fu sexual taoísta puede o no puede funcionar en la sociedad occidental, quedará decidido en parte por la traslación del mismo a las formas occidentales de comprensión científica y a su psicología. Su aceptación puede depender igualmente de que los occidentales estén dispuestos a adaptarse a la sabiduría de los maestros occidentales. Los antiguos maestros taoístas solían disfrutar de esta diversión de fuerzas opuestas como la obra inevitable del Tao. Un joven maestro taoísta se ha atrevido a revelar a Occidente los métodos secretos. Corresponde al lector comprobar su veracidad. Resumen de los principios taoístas para el cultivo de la energía sexual. 1. El universo está lleno de diferentes clases de energía dinámica o chi. Para todo hombre el Tao o la vida consiste en transformar su energía creativamente a lo largo de una vida y devolverla a su estado original de equilibrio armónico. La esencia sexual o ching es una poderosa energía vital que se genera continuamente dentro del cuerpo humano. El impulso sexual impila el proceso evolutivo del hombre biológicamente mediante la transmisión del linaje genético. Desde el punto de vista emocional armoniza el amor entre el hombre y la mujer y desde el punto de vista espiritual proporciona un nexo tangible entre los poderes creativos ordinarios del hombre y el eterno proceso creativo del cosmos. Purificar la conciencia de la energía sexual con o sin pareja es una de las formas más sencillas que poseen los humanos para devolver a la conciencia y experiencia puras los ritmos más profundos de la vida. Capítulo 1 y 2 2. El esperma es el almacén de energía sexual masculina. Una sola eyaculación contiene de 200 a 500 millones de células espérmicas, cada una de ellas un ser humano potencial. Con los espermatozoides que se pierden en un solo orgasmo, habría suficientes para poblar todo Estados Unidos. Si cada célula fertilizase un huevo, la producción de un fluido espérmico capaz de tal superpotencia psíquica consume hasta un tercio de la energía diaria de un hombre y afecta sobre todo al sistema inmunológico glandular masculino. Capítulo 3 y 4 3. La conservación de la energía sexual es el primer principio del cultivo. La eyaculación de la semilla masculina con otros propósitos distintos a la procreación es la pérdida desmesurada de un tesoro extremadamente precioso. La pérdida de energía durante largos periodos de tiempo debilita la salud física masculina. Puede llevar a un estado emocional inconsciente de hostilidad hacia la mujer y gradualmente va robando a la mente y espíritu superior del hombre el poder de rejuvenecerse. Por esta razón muchas órdenes espirituales tradicionales del mundo exigen el celibato masculino. Los taoístas aceptan el amor sexual como algo natural y saludable, pero saben que el placer momentáneo que proporciona el orgasmo genital con eyaculación es superficial comparado con el profundo éxtasis posible cuando se disfruta del amor sin perder la poderosa semilla masculina. Es derecho natural de todo hombre poseer el pleno control de sus funciones corporales y evitar esta pérdida. Los métodos secretos taoístas sobre la oclusión del pene a fin de conservar el ching se dan en los capítulos 5, 6, 7 y 8. 4. La transformación de la energía sexual es el segundo principio del cultivo. Durante la excitación sexual, el ching o esencia sexual almacenada en los testículos se expande rápidamente y hace que parte de la energía suba de manera natural a los centros superiores del corazón, cerebro, glándulas y sistema nervioso. Este movimiento ascensional se ve interrumpido por la eyaculación. Por eso la mayoría de los hombres no llega a ser nunca consciente de todo el poder que comporta su sexualidad. El método taoísta perfecciona esta transformación ascendente de la energía sexual abriendo canales sutiles desde los genitales que sube por la columna hasta la cabeza y vuelve a descender por la columna hasta el ombligo. La expansión de la energía sexual se canaliza en el interior de esta órbita microcósmica y así recorre todos los órganos vitales principales y armoniza los complejos de energía etérica del cuerpo que los taoístas denominan tantiens o chakras para los hindúes. Capítulo 7 y 8 5 Equilibrar la polaridad de las fuerzas femenina y masculina yin yang es el tercer principio del cultivo taoísta. Una vez que la energía sexual ha sido conservada y transformada por completo, un hombre en solitario puede emplear la meditación para equilibrar los polos masculino y femenino que existen dentro de todo cuerpo masculino. En la práctica del cultivo dual, la pareja equilibra este campo de energía entre ambos compartiendo y haciendo circular sus energías sutiles. La relación se convierte en un trampolín para transformar la atracción sexual en amor personal y después en conciencia espiritual y servicio. La lucha por el poder que se entabla entre los sexos disminuye gradualmente y el equilibrio de sus diferencias en el trabajo, la familia, el amor y el propósito de la existencia les conduce a una armonía más profunda. Equilibrar este núcleo de polaridad sexual en la pareja es verdaderamente positivo psicológicamente, pues nutre al hombre y a la mujer en sus más hondas raíces. El capítulo 9 describe con detalle el método orgasmo del valle sobre el intercambio de la energía yin y yang durante el coito. Un nivel superior de esta práctica incluye el intercambio de energía sin la existencia de la relación sexual o experimentando un orgasmo en el interior de uno mismo y debe aprenderse a través de un maestro. Capítulo 18 6 No debemos dar excesiva importancia al sexo físico en la práctica diaria ya que es fácil limitarse a disfrutar del placer que produce sin experimentar las energías sutiles superiores. El adecuado refinamiento sexual es solo una pequeña parte del enorme Tao que todo lo abarca. Si la mezcla de Chi la energía vital básica Chi esencia sexual y Shen espíritu están desequilibrados será difícil unificar nuestro yo y sentir paz y plenitud. El cultivo de la energía sexual es importante para nutrir el espíritu. Pero si no se observa una dieta adecuada si no se practica ejercicio la meditación un comportamiento moral virtuoso y amor el verdadero cultivo se hace imposible. Del mismo modo no debemos ignorar el sexo y centrarnos excesivamente en los centros espirituales superiores. Si edificamos sobre falsos cimientos acabará por derrumbarse. Tao es la totalidad del cielo y la tierra. El hombre encuentra la verdadera armonía entre ambos en la integración equilibrada de sus energías sutiles. 7. Evite el acto sexual desprovisto de amor, pues produce desequilibrios en los cuerpos físico, mental y espiritual y retrasará tu verdadero desarrollo. Las técnicas taoístas han de ser prácticas, no mecánicas. La mujer busca en sus amantes sentimientos de ternura y tomará como ofensa que el hombre esté excesivamente preocupado y obsesionado por adquirir el dominio mecánico de los métodos amorosos esotéricos. El cultivo dual es imposible sin la total participación de la mujer, quien debe transformar completamente la esencia yin almacenada en sus ovarios. Considera a la mujer que amas algo más que un potente generador de energía yin. Ella es ante todo un ser humano que merece todo tu amor y respeto. 8. No hace falta una esposa o novia para cultivar tu energía sexual. Al principio es más sencillo practicar controlando la eyaculación a solas sin que te distraiga la excitación y el calor que produce una mujer. En cualquier etapa es fundamental decir al amante con exactitud lo que se está haciendo y pedir su cooperación. Los mismos principios de cultivo taoísta se aplican a la mujer con la esencia sexual obtenida de los ovarios y el ching transformado en su ascenso en un corazón y mentes superiores. Muchas mujeres ya poseen cierta intuición para el proceso. La naturaleza receptiva de la mujer le permite aprender rápidamente el Tao del amor sobre todo si el hombre ha conseguido dominar el proceso en su propio cuerpo. 9 Cualquier hombre que goce de un estado de salud razonablemente bueno puede dominar los métodos taoístas para cultivar la energía sexual que se enseña en este libro. Si te sientes impotente o padeces eyaculación precoz debes estudiar los ejercicios de rejuvenecimiento que contiene el capítulo 15 antes de intentar realizar el método de la gran aspiración del capítulo 7 los principios del cultivo son sencillos pero requieren constante atención es lo mismo que cultivar un jardín cavar un poco todos los días y la naturaleza se hará cargo del resto un buen día dará hermosas flores y apetitosos frutos la impaciencia detiene el progreso no te sientas culpable o enojado si derramas tu semilla tal vez necesites años para dominar por completo el tau del amor la clave consiste en relajarse divertirse y seguir practicando hola como estás soy chave nato muchas gracias por tu visita este material fue creado para el canal de mi amiga y gran guerrera energía fina si te gustó te invitamos a que te suscribas y compartas el contenido que tengas un excelente momento fuerza en ti te y Gracias.